Anoche me encontré con una fulana Tenía minifarda, no sé cómo se llama Ella de Puerto Rico y yo de La Habana Ella de Puerto Rico y yo de La Habana Después de parte de tragos no hicimos pa' nadie La veo mirando y no sé lo que es trama Se quiere pegar Se quiere pegar Ella andaba sola, yo no andaba solo Yo le traje la madre y me dijo, te lo enrolo Andábamos calientes y derretimos Es por la aventurera como Dora Me la llevo como el Zorubo Esa gata lo que le gusta es el humo Ella está tan buena que yo la consumo Dime, deja, yo si te presumo No me dio ninguno, estamos dos pa' uno Tiene parte de tijeres que ya le escriben No dejen leído porque se la vive Yo quiero que esté claro y que no se olvide Que la chapa vibra cuando la rabide Tira, 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 dame a mí Dime a mi mía, tira, tira, tira Tú no parraná, no te tocó Mira tú que rápido que pase el tiempo Íbamos tranquilos y ahora vamos lento Párate la silla pa' que escuche el cuento Yo no me lo invento Yo tengo talento y dímelo cantando Que va sonando Dicen que parecí avanzando Estoy dandeando, ya estoy llegando Y de camino la están llamando Y al final te cuento Con todas soy malo pero contigo yo soy peor Conmigo tú no busques sentimientos que es nuestro amor Oh, 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 oh Nuestra amor Pero si es por una noche me voy Ay, 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 ay Es pronto mando ese peor Leo, en lío, en lío Ice cream, baby It's all my ice cream How sweet Ice cream, baby Ice cream Mami, mami, ven acá Baja de sí, baja de sí Dale, Leo Now that's the tastiest ice cream Ice cream Ice cream ¡Suscríbete al canal!